¿Conocéis realmente a vuestro hijo? Os voy a dar tres consejos para que podáis conocer en profundidad a vuestro hijo. Uno, es importante crear momentos de intimidad. Para poder hablar con él, vosotros deberéis contarle primero vuestras inquietudes, alegrías, penas, para que también él sea capaz de contaros a vosotros lo que les preocupa, lo que les da alegría o lo que quieren ser de mayor. Dos, además de buscar esos momentos de intimidad, es importante escucharles activamente. Es decir, saber qué es lo que nos quieren transmitir con lo que nos están diciendo. Si ellos nos están contando lo que más les gusta en el colegio, nosotros podemos saber cuáles son sus aficiones. Tres, tampoco podemos olvidarnos de realizar planes familiares, como por ejemplo salir al campo, cocinar, jugar con ellos a juegos de mesa o ver una peli. En todos ellos podréis ver cuáles son las virtudes y los defectos de vuestro hijo.